Vamos a ver Nomás sé que es otro También, toplado La trompa, la gente ya quiere hablar, ¿puedo ya? Sí, la van a hinchar ¿La van a hinchar? Sí ¿Me quedan las repas? Sí Ey, enfócate ya No, es que los labios No, es que los labios son La mecha ya lleva con todo Ey, te sopló porque la mecha lleva con todo Sí, diría yo Ya lleva casi llegando al tope Hermano ¿Quién está tirando a este? ¿Dónde, hermano? No me voy a ir a jugar No me voy a brincar No me voy a brincar Ahí está un poco de río Allá porque hay gente viendo Que te importa Allá enfócate Túpido Sí, es que bien feo Que nos revienta No va a reventar Deme el otro, hermano Voy a tirar No, ya no hay otro El que tiró allá El que mentó Salió, mira, por andar de huevo No, pero está echando humo todavía No Lo que te estoy diciendo No, no, no Todavía está echando humo Ahí está Enfócate ya Ya que no está fácil Es que la mesa iba con todo Maneaba una la amarraba Una la otra Ah, a un lado de peatón Cuando salen corriendo Es peligroso No lo muevas mucho Enfócate, por favor, hijo Enfócate bien No, pero esta sí va a estar Esta sí va a estar buena Eso sí, por favor No lo muevas Tenerlo bien No Bien raro Ahorita que está oscureciendo Y poco se mira Ahorita hace que no se mire nada ¿Cuál? Hace que no se mire Ahorita se puede ver bien No se mira más ratito Así siento la trompa Que me está cayendo el labio Por abajo Si usted deje el cuento Pongame la metedora Pongame la metedora Que la paga la matemática ¿Qué? Pero tengan cuidado Con el cuento Que tengo mi cuna Espera, espera, espera Me queda oscuro Ahí me explotamos Ponga la alamba alumbrando de aquí Préstemelo No se mira, se mira oscuro Vamos a poner esto No, por ahí Ahí dejalo No, ahí dejalo No, porque el hombre No se puede Ahí se mira Hay 14 están llegando Es que el guanaco es el que los jala El guanaco es el que jala esa gente Vamos, es que vamos guanaco Tengamelo viejito Ahí así está bien Porque este lado tiene el lado Ahora tenemos 11 No, porque el guanaco es el guanaco No, porque el guanaco es el guanaco ¿Se quiere sentar ahí? ¿Para qué? ¿Usted? ¿Ahí está? ¿Ahí está? No, pero la seguridad ¿Y entonces? Oh, pero si se hace el hundirano No hay problema Es que... Yo lo sabía Gracias No, no, no Siente No hay problema No hay problema No hay problema Ojo No hay problema ¿Cuántos minutos lleva? 6 6 lleva, ah, también Sí Ya Ya Ya, hermano Ya, hermano Sí, ya ¿Estás? ¡Choco! ¡Bueven, chote! ¡Bueven, chote! ¡Uy, chote! ¡Uy, chote! Ahí va ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás, aquí! Ese es peligroso ¿Qué pasó? Es que brincan Ahí es donde salen Que puede salir uno A la parte de la lámpara En mi frente la lámpara Ahí salió Falta que ver que se apagó No, no, se va a acercar ¿Qué pasó? ¿Qué quedó? Tira la mano Tira, tira, tira hermano Tira la Se voló la mecha Espera a ver ¿Dónde se apagó? Ahí está Está prendida Pero está prendida Se apagó No, no, no le metas No, así no va a acercar Hay que buscar la mecha Hay que hacer un lado Espera, esperes Ya sé cómo es Ahí va a prender hermano Tenga la gasolina No, para que agarre el fuego No, veas de hacer un lado El tizón mejor Espera hermano Miren, echándole papel Para que se sienta ahí solo Ahí va a hacer la llama La gasolina aquí Hay que echarle entonces Un poquito de gas Un poquito de papel El de mano